El Dios en la Tierra Se mete en cuestiones que especialmente los ciertos sectores gubernamentales No le parece que tenía que andar metiendo y dando la palabra Su estilo de ver la pobreza ya era diferente Entonces ya era una tendencia a ser un obispo pobre No es un asalariado y que va en busca de la beca perdida Y se enfrenta simbólicamente a Lobo Y dijeron este va a tumbar a don Samuel Y entonces lo que pasa es un encuentro de dos pastores Apostando juntos por su pueblo Se equivocaron de cabo a rabo Buscar siempre que el Evangelio llegue y llegue a todos Entonces ya se convierte también en el obispo incómodo Raúl incomoda porque es claro, porque dice la verdad y porque cree en Dios Que el conflicto era de un pueblo junto con la iglesia Ante un sistema opresor, ante una élite excluyente, violenta, injusta Todos los acontecimientos fuertes en Chiapas a don Raúl le fueron cambiando su corazón Él pues dormía donde le daban, comía lo que le daban Yo no sé si otros jovistos hacen eso, ¿no? Le dolió muchísimo que no le hayan permitido continuar en San Cristóbal No podíamos entender por qué don Raúl lo arrancaban de nuestras dioses Sentíamos así nuestro corazón El ser despojado de su derecho le puso en un reto de fe muy, muy serio Saltillo era el lugar más recóndito de la patria Que Saltillo no lo ha tratado tan bien, pero en fin Una de las cosas que quiso hacer fue un centro de derechos humanos Ya Coahuila ya estaba incendiado Le toca ver secuestros, le toca enfrentarlos Él ha sido nuestro protector, nuestro escudo Ante la sociedad y ante el gobierno Que don Raúl llega, camina Y es uno más de nosotros, no es el que va adelante Es uno más de nosotros Él sigue caminando Y sigue caminando con esa libertad envidiable Oveja negra, no sé Sí, para muchos es incómodo Para el Papa Francisco es un amigo Su práctica va a ser sin la cobardía que la mayoría de los obispos tienen Con don Raúl la historia se va escribiendo Qué orgullo tener un obispo así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!